Para mí es un honor y he de decir que cuando me lo comunicó el señor rector fue algo inesperado y muy bonito porque es, digamos, el grado mayor que puede un universitario obtener a lo largo de su carrera. Y además porque me acordaba de cuando fui doctora en la Universidad de Barcelona hace ya casi medio siglo, no crea, y fue como cerrar un ciclo y abrir otro cara al futuro pensando que esto me permitirá seguir aprendiendo. Yo creo que el sistema educativo actual debería insistir más en la capacidad expresiva de los alumnos porque yo he notado estos últimos años que incluso los más adelantados y que escriben un castellano perfecto o de muy alta calidad. Sin embargo, a la hora de expresarse en voz alta no lo hacen. Y yo creo que eso tendría que empezar por la educación elemental, que hubiera formas y fórmulas para que la expresividad y la oralidad de los alumnos mejorara. Pero evidentemente es la lectura lo que más ayuda a mejorar el idioma. Pues empezando por abajo, que es por donde siempre hay que empezar, por la escuela e incentivar la lectura entre los niños. Pero eso es algo que no debe hacerse solo en la escuela, sino también en la sociedad creando ese ámbito de lectura que indudablemente ha crecido con los años, pero que luego a la hora de la verdad en la universidad no se nota excesivamente. Incluso parece que hay más lectores en edades ya más avanzadas que entre los jóvenes. Algo hacen, pero yo creo que hay más ruido que nueces. Como decía Monterroso, tenemos una devoción por los números redondos y los centenarios, pero lo que hay que hacer es en el día a día fomentar la lectura de Cervantes y de los demás clásicos a través de todos los medios, que además ahora son muchos. Recientemente ha aparecido una edición oral de un Quijote leído por estupendos actores. Fomentar la lectura en voz alta, que es algo que se ha perdido y que es fundamental, por ejemplo, en poesía. Y poner todos los medios en todos los niveles de enseñanza para que así ocurra. El tiempo a veces hace que escritores que en un siglo parecieron clásicos dejen de serlo y luego, como el Goadiana, resuciten. Pero es evidente que el pasado enseña mucho y a veces la literatura incluso nos da una visión de la vida y de la historia superior a la de los tratados de historia. En ese sentido, creo que volver a los clásicos, no solo a los españoles, sino a los grecolatinos y a los de otros países, nos enseña mucho sobre el pasado y además esa mirada hacia atrás hace que tengamos una reflexión nueva sobre el presente e incluso que hagamos que el futuro sea mejor. Porque aunque decía Paul Valéry que el futuro ya no es lo que era, hay que fabricarlo desde el presente y mejorarlo. Y los clásicos en eso ayudan.